Música Bueno pues esta es la primera carrera Aquí en el imponente aguacaliente de Morizón Este es el indio De la cuara vaquero Corre por el carril izquierdo Y esta es la Gaby La Gaby es de la cuadra Ranchito Va por el carril derecho Gaby Son unas 300 varas En esta primera de la tarde Este es el indio No, no, no Cerra, cerra Otro Cerra 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 Acuada Acuada Hala por atrás Hala por atrás Vámonos Ahí estamos Vámonos 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 Esperame, esperame Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿L�יos? Y arrancan, se viene la carrera, se viene dándose el derecho a la Gaby, tomando la delantera, se viene acercando el Indio en la carrera, pareja, se viene acercando el Indio, tomando Le sentó bien, satebó, que recio los cascos mueve, no cualquiera se le arrima, su Yoki trae no el fuete, es hijo de Kiss My Hawks, de Fulton quien sabe bien, se viene la carrera, se viene dándose el derecho a la Gaby, tomando la delantera, se viene acercando el Indio en la carrera, pareja, se viene la carrera, le hace a su nombre, ese moro es diferente. Pues aquí está la cuadra del vaquero, gana su ejemplar el Indio, tres cuartos de ventaja, es la primera aquí del importante. De lo mejor que he entrenado, suelto en la caballeriza, no le gusta estar colgado, igual cuando entra al cajón. Y sigue el duelo de tapados, ese es el tapado de la cuadra de la mezquite. Bien, y este ejemplar es el tapado de la cuadra Primos, corre por el carril derecho, el carril de Vara, en la distancia de 200 metros, en esta competencia de tapados. Gracias. 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 No, 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 no. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es eminente las aperturas y arrancan, se viene la carrera, aficionados. Aparentemente es el carril izquierdo con amplia ventaja. Así va su felicidad entre aficionados. Resultado oficial en uno, asistentes más. Resultado oficial en uno, asistentes más. Maturiti y la vikina, cincuenta y tres se inscribieron. Le ganó al karma muy fácil, Montor Rodrigo Vallejo. Se comentaba en las gradas, que el moro está muy violento. Y a la lucha, a la lucha, a la lucha de la carrera, aficionados. Aparentemente es el carril izquierdo con amplia ventaja. Y está el tapado de la mezquite, la sirenita de la tapada. Bueno, gana con ventaja de blanco total. La pata y la mentira, Mayumbú y Miss Miami, tropieza el moro en salida. Se le fueron por delante, pero la clase domina. Compañeros de final, el conjuro y hechicero. Por la estrella Superman. Y dragón que montó el seco. Les disfrazó la cruz. Este es el Samurai. El Samurai que desde la cuadra segura. Van a su carrera por el carril izquierdo. Iván Hernández. Este es fugitivo. Desde la cuadra de la chumera por el carril central. Con René Leal. Con René Leal. Este es el doble P. Doble P con Ángel Paredes por el carril derecho. El doble P. Es el Samurai de la segura. Es fugitivo por el carril central, fugitivo. Con René Leal. Este es el doble P. Doble P con Ángel Paredes. Es de la cuadra JB. Y este es Samurai de la cuadra segura. Iván Hernández por el carril izquierdo. 225 metros. En esta competencia. Muy bien. Ahí van los tres ejemplares. Y con esta imagen a los chutis. El mejor. El mejor. El mejor. dar presidenta de la personnage de los grillos que nos rodea. Se disculpa en el barrio fallido. Ehin! Un ven la puerta de la 37is. Porque la gente está viendo a la pantalla. Independiente. Vamos de vuestro. No hay gente que se acondie a tu wheelies. Hay gente que descargaron de interior. Vamos por allá de interior. –« метa en fueledor Russellotechnology» ¡Vale! 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 ¡Empieza a correr el tiempo! ¡Vale! ¡Levanta la cama! ¡Pícale con algo! ¡ Y las cuadras pues a tratar de que estén en la condición perfecta Y arrancan, se viene la competencia, aficionados Aparentemente es el central el que viene tomando la delantera Se vienen acercando a una carrera pareja Un parejo nuevo, se entra En los tiempos Arrancan, gritaba a pilo Agustín Silva lo trajo Por el centro derechito Y empezó a dominarlos Satebo en 2021 Tenía nuevo coronado Y arrancan, se viene la competencia, aficionados Aparentemente es el central el que viene tomando la delantera Se vienen acercando a una carrera No lo comparen con nadie Es exclusiva su talla Si quieren medirse el saco Hay los escenarios Si quieren medirse el saco Hay los espera en Chihuahua De los estelares aficionados Este tapado de la, para Mendoza Rigos Este tapado de la, pelón Con mi, Iván Hernández Desde la Mendoza Rigos Y Lelías, por el derecho Este tapado de la, pelón Iván Hernández Muy bien, ahí van los zapados Y de esa imagen a los chutis Que ganen el mejor Pásale la marre Pásalo bien Pásalo bien Pásalo bien Ya sabes, esta marre está mal ¿Cómo está mal? De nada Mario, la que puse mal en la marre Ay no, 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 está ahí ahora Está ahí ahora sí De nada Espérate, no hay agua Espérate, no, aquí no está Está todo amarrado aquí Espérate, espérate Ahora sí está todo amarrado Espérate, espérate Ahí está, ahora sí está todo amarrado Espérate, no, aquí no está No está amarrado aquí No, no, espérate Espérate, espérate Ahí está, ahora sí está todo amarrado Espérate 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 de la delantera, se viene acercando el del Pelón, ven que rueda para el gabinete, señora Panza, entra el gabinetecho. Es nieto del First on Dash, Sixth and the Lions, se viene la carrera, se viene acercando el delantera, en San Pedro, Coahuila, pronto en postura lo ponen. Amigos, gana su tapado, blanco normal, el que no incluye cola, otra historia más, el delincorente. Lo metemos a un abierto, la pérdida con RC, apenas con el pescuezo, y aclimatado le gana, al regalo. Este ejemplo es el Bambi, es la cuadrada del Pelón, Arturo Soto. El sucaro y un helado. Pero bueno, se jura, es el rey Sar. y nos va a llevar. No lo enderezo, no lo enderezo, ahí déjalo, déjalo Ahí estamos ya Javier No lo enderezo, no lo enderezo No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Espérame que no hay Espérame que no hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se perdió esa carrera y coincidencias se dieron, otra vez como tapados. Y arrancan, se viene la carrera, aficionados, que se ven izquierdo, vamos a la delantera, aficionados de la cuadra del Pelón. Aquí está la cuadra del Pelón, que van a segmentar el tapado treceñero, blanco normal, que no incluye cola. Otra historia más del imponente Guacaliente. Ahora Villela. Bueno, pues tiene la séptima carrera, aficionados, que es el rey pobre, es de la cuadra Villela. Va por el carril izquierdo, René Leal, va en Las Bardo, es de Ejemplar. Este es Charly Boy, el Charly Boy es de la cuadra de la galera. Va por el carril derecho, el carril de vara. El rey pobre. Es de las carreras. Ellos no pueden estar, en el cargado sobre el therela llegar, como si... Y ahí van los dos ejemplares, y también está imaginando Chutis. me vienen de la barra vamos a probar a dejar aquí abajo vienen no? todo salud 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 Listo. Espérame, espérame. Espérame, espérame. No, no, no. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Ese evidente las aperturas asesinados. Y arrancan, se viene la carrera, aparentemente es el izquierdo tomando la delantera, se viene acercando a los jugadores, es el rey pobre que lo vendrán nuevo, entra el rey pobre, aquí están los oficiales, los oficiales más. Anduvo en un tiempo, pero siempre topando a lo bueno, a su dueño le dan el pitazo, que en Chihuahua andaba un moro recio, llamaron para afinar detalles, un día ella dormía en cuadra o azteco, tierra azteca, lo vio la suerte, y arrancan, se viene la carrera, aparentemente es el izquierdo tomando la delantera. Miren al limón, miren al chino. Bueno, bien, aquí está la cuadra Villela Gana su ejemplar el rey, pobre, caballo, ganador Otra historia más En el imponente Aguajalí Tres meses para amarrarlo En la piedra lo aceptaron Al hidro cálido gana Lo vieron reció los contrarios Ya no juegan la final ¿Van a jugar la carrera? 10-10, ahí satana A las 4 y media Van a jugar la honra Juega la honra el pushy Así es, tengo una ganada, cero pelea Vamos a hacer una trifi Voy a ganar Saludos para Luis Carrana Nacho Elitrillo Puro Tsunami Esta es la final de la Maturity Invitación Aficionados En esta competencia, en esta carrera Es la Fifi Esta es la Flaca Flaca de la Cuadra Tres reinas Flaca Ramón Coronado Crisal Esta es la Cuadra Esta es la Cuadra de la Huerta Crisal Va para el carril central Gracias maestro Esperamos la música Lo necesario para tu caballo de carrera El Mr. Corona Allá en Hermosillo de la Sonora Da las posiciones Esta Miren los tres ejemplares Y Teresa Imaginando Chutis Y ganan el mejor ¡Betую! ¡Agora Primero Todos Pérenme Pérenme ¡Pérenme! ¿Hay nudo? ¡ traits Espérenme vayamos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Hubo errores y tocó perder Esas dos se cuentan también Luego apareció en el mexicano Con el pistolero y con el Darwin Su físico dejó impresionado Esas celas ganó desde abajo Disparó y los dejaba parados Cuadro el víboro le presentó ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Seis semanas y venció al fantasma Todos estos de cual le lucero El tsunami lleva en sus lomos Al turbito Edgar García Esta es la consolación Es de las dos reinas Tiene la final de conservación aficionados Es la bélica Bélica con Iván Hernández Por el carril izquierdo Este es el nuevo ladrillero Es la marruca Marruca de Cuadra Villelas Carril derecho a Renegal Arriban los tres ejemplares Y con esta imagen de Lalo Chutis ¡Te veré mejor! ¡Te veré mejor! ¡Viva la puta venga! ¡Cierre un juego! ¡Viva! 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 ¡Vamos a poner el tiempo! Espérate, no hay aquí güita eh No hay aquí, no hay No hay aquí güita No hay, no hay Aquí no hay güita, aquí no hay Está bien recargada, está bien recargada Aquí no hay güita Es evidente en las salidas Y... Y... Arrancan Se viene la competencia Se vienen dando aficionados Pareja en la carrera aparentemente Entonces, se ponemos al derecho Y el número de la ciudad Es el asignado En el camino derecho Y el estado oficial En uno asistente más ¡Gracias! ¡Gracias! Se crió en Santa Rosa Con su madre Y su abuelito En Palenques En Palenques Y... Arrancan Se viene la competencia Se vienen dando aficionados Pareja en la carrera aparentemente El gusto por los caballos Y dicha de ser gallero Es por Ramón Cantú Garza Es por Ramón Cantú Garza Es por Ramón Cantú Garza En 14 años Su madre se lo llevó A los Estados Unidos Muy pronto se superó El día 10 Que se agarre el puchis Que se agarre el puchis Que se agarre el puchis Lo vas a deshingar El día 10 El día 10 El día 10 de Santana Que se agarre Van a apostar la honra La honra del puchis El día 10 El mazo Una carrera A las 4 y media Apostando la honra Ahí estamos Apostamos La honra Yo tengo una ganada Él se lo pedía, ¿no? Entendete la mano Con buenos jugadores Sorte Vamos a ver De que cuero salen más correas Allí es el mazo Allí es el mazo Allí es el satana Uy chelante la panza Para que te la vean Ahora tú también Ahí está o no Un saludo Un saludo